hola 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 al final me he lanzado a hacer mi primer vídeo de cómo yo hago mis trabajos que publico en la página el ganchillo de gema de acuerdo mi nombre es gema y en este canal lo vamos a utilizar para hacer patrones de muñeco que me podéis incluso dar ideas de lo que queréis que os enseñe a cómo yo hago eso a esos trabajos entonces este vídeo es un poco de presentación de de un poco también yo aprender a ver cómo funciona esto de las redes de youtube y comentaros que voy a empezar mis vídeos bueno este es el primero mi segundo vídeo será haciendo una coneja vale vi el patrón en internet en una página o que estaba el patrón de la coneja de orejas largas como veréis está en otro idioma pero bueno está en portugués o algo así yo ya lo he ido mirando y todo eso y haciendo mis propias correcciones espero que no me esté saltando o ninguna ley de estas que hay de privacidad o no lo sé me pone que el patrón será de esta persona vale no me lo quiero atribuir en ningún momento os voy a decir como yo hago este patrón de acuerdo vale ya tenemos el patrón que os lo iremos haciendo en los próximos días y materiales que vamos a necesitar para hacer la coneja en este caso de orejas largas pues necesitamos dos colores que yo en este caso que estoy haciendo trampa ya he empezado a hacerlo bueno he utilizado estos dos colores vale un blanco sucio digámoslo así y un lila violeta siempre confundo esos colores deciros que los he comprado en son de la tienda don trapillo que a lo mejor la seguí la seguís y habéis oído hablar de ellas son 100% natural de fibra natural de algodón te recomiendan utilizar el ganchillo en la etiqueta según la etiqueta el 3 o el 4 deciros que yo lo estoy haciendo con a ver si se ve el 2 y medio de acuerdo pues vamos a necesitar estos dos colores dos colores los que queráis para el vestido para el vestido y para lo que es la coneja luego creo que lleva un lacito o algo que habrá que buscar otro color bueno el separador de vueltas que yo por más que tenga unas lañas unos que venden muy bonitos separadores para con separadores yo donde se ponga el clip de toda la vida sin forrar y sin nada lo siento pero yo personalmente me me las arreglo mejor para moverlo luego necesitaremos también un contador de vueltas me encanta porque este se pone aquí en el dedo y simplemente vas apretando y te van contando las vueltas no es el hecho de en fin para mí me parece comodísimo me encanta mi anillo contador de vueltas mi anillo de casada le digo no sé de compromiso no sé me gusta mucho así que yo utilizo este contador de vueltas digital como veréis estoy haciendo algo que voy por la vuelta 39 y como no también tijeras vale entonces pues nada solo deciros que os espero en mi en mi siguiente vídeo donde empezaremos la aquí pone el color del hilo ¿veis? color hueso le llaman al blanco y color cardenal le llaman a este vale os lo pongo por si queréis comprar en Don Trapillo en la página web de www.dontrapillo.com algo positivo de estos de estos hilos y de esta tienda de esta fábrica es que tienen mucha variedad de de hilos de de algodones naturales 100% y sobre todo es una empresa directa no hay intermediarios entonces económicamente creo que salen muy bien creo recordar que bueno había una oferta y eran dos ovillos 5 euros con lo cual me parece algo a destacar son 100% de algodón y son 100 gramos cada ovillo ¿vale? es muy suave es un tacto muy muy suave y a mí como os digo ya he empezado a hacer la coneja de orejas largas y personalmente me está gustando entonces pues comentároslo por si queréis echarle un un vistazo a esa página para elegir el los colores que vamos a hacer esta ratoncita ¿vale? perdón esta conejita ¿vale? entonces pues nada eh solo deciros que muchas gracias por seguirme que solo tengo dos seguidores pero que poquito a poco espero llegar a mucha gente y y enseñar lo que lo que sé el ganchillo luego me imagino que podré dejar en la en fin es que no no sé mucho como en el mundo de los vídeos soy novata entonces este es un poco de pues eso de presentación y de de yo enterarme más o menos como va como debo lanzar el vídeo ¿vale? eh solo sé que os tenéis que suscribir a mi canal por favor el ganchillo de gema que siempre tendré la misma imagen he puesto la misma imagen de mi costurera con gafas eh tanto en mi canal de youtube tanto en mi correo electrónico por si me queréis escribir el ganchillo de gema arroba gmail.com en mi facebook en todas las redes sociales eh estoy como el ganchillo de gema y soy gema efectivamente y la foto que sale es mi costurera ¿vale? una costurera que hice hace tiempo entonces pues nada espero que os guste que enseñar y y que me entendáis como yo lo hago y que entre todas podamos hacer maravillosos trabajos ¿vale? pues muchísimas gracias y os espero en el siguiente vídeo adiós gracias